hoy ha estado en tendencia repsol por el derrame de petróleo ocurrido en ventanilla y es el peor desastre ecológico ocurrido en lima en los últimos tiempos y ha perjudicado la flora y fauna marina y a cientos de familias de pescadores y han comenzado a tirarse el dedo para saber quién es el culpable o responsable de este desastre pero sé que ya debes de estar bien informado de todo esto así que vamos a resumirlo en lo más breve posible se dice que el accidente pudo haber sido causado por un oleaje anómalo ocurrido tras la erupción del volcán de tonga y el gobierno está responsabilizando a repsol por no tomar suficientes acciones para contener el derrame y alertar a la población además de minimizar la magnitud real del accidente y por ello la fiscalía peruana ha abierto una investigación por presuntos delitos medioambientales pero qué dice repsol a todo esto se defendieron diciendo que antes que ocurriera el derrame consultaron a la marina para saber si había alerta en el litoral para que ellos continúen con sus descargas de barriles y la marina les habría dicho que no hay nada sigan chambeando y bueno hasta que ocurrió lo que ya sabemos y este cruce de acusaciones continúa y ese es el breve resumen de lo que ha pasado amigos ahora la solución que se está tomando y que tú puedes ser parte de ello es lo siguiente en lima se está recolectando cabellos para poder limpiar el mar contaminado por el petróleo con el fin de formar mallas cilíndricas donde puedes ir bueno la universidad nacional de san marcos se ha unido a esta campaña y está recibiendo donaciones de cabellos de animales o plumas medias panties esto tú lo puedes esto tú lo puedes llevar al punto de acopio en la puerta 3 desde el mediodía ahora en ayacucho también un grupo de jóvenes está recolectando cabellos en estos lugares que te voy a decir a continuación misky spa que está ubicado en la urbanización banco de la nación manzana el lote 29 desde las 11 hasta la 1 y en la tarde de las 3 a 5 lima 21 barbershop que está en avenida san lorenzo 477 puente nuevo en ayacucho y su otra otra sucursal está en girona arequipa 176 a media cuadra de la plaza de armas también soledad guerra en giron quinoa 102 que va a recoger de lunes y martes de 9 a 12 y también en delicato que está en giron manco capa 608 y bueno a todo esto también se está uniendo la municipalidad provincial de huamanga donde he notado y he visto comentarios que dicen que la municipalidad solamente lo está haciendo para tener pantalla o que se está copiando de otras iniciativas y bueno en este caso yo opino que no debería de no debería de existir eso o sea si es el apoyo para un bien común no debería existir el debate de a quién se le ocurrió primero y a quién se le ocurre después no o sea no viene al caso y bueno la municipalidad está por ahora está pidiendo entregar los cabellos en la oficina de imagen institucional hasta el lunes 24 de enero otros están pidiendo que por favor trasladen esta recolección o estos puntos de acopio en lugares concurridos como asamblea o 28 de julio en guanta el lugar de acopio es en la avenida mariscal cáceres 360 al costado de golden plaza y el otro lugar es gervasio santillana 214 frente a olva currier de las 10 de la mañana a 5 de la tarde así que amigos unámonos ahí tienen toda la info de lo que ha ocurrido en nuestro mar y estaría de nosotros poder ayudar con un granito de arena o en este caso con un mechón de nuestro cabello porque hasta esperar que se haga el juicio de quién es culpable o no ya es un cuento aparte así que donemos nuestro cabello para limpiar el mar